¡Fuera! 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 ¿El 9? ¿El capitán? ¿El de San Antonio? ¿El de San Antonio? ¿El de San Antonio? Sí. ¿El de San Antonio? ¿El de San Antonio? Sí. ¿Vas a matar? ¡Vamos! 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 ¡No me llevas! ¡Es solo! ¡Quédatela! ¡En qué! ¡Gracias! 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 ¿Te estás tirando con flash? ¿Te estás tirando con flash? Ponle automático. ¡Fuera! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fueron el minuto ya. Puta! Por lo que quieres en el acta me de igual. д過ralla esta mierda. Siempre lo mismo. Hira la bandera dondeeurs, ¡EH! ¡EH! ¡No se de! ¡ liz pra la derecha! azos it short ingenuidad y sin cuer ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Los brazos, señores! ¡Los brazos! 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 ¡Vamos! 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 ¡30! ¿A qué hora rende? Yo acabo y preparo. ¡Gracias! 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 ¡Que bueno! ¡Ese lo tuvo! ¡Miren seis! Señores, el salto es totalmente limpio, ¿vale? ¿Le da el balón a ustedes? No, para eso, no se dan de acuerdo. ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡No me cago! ¿Se puede seguir saltando? ¡No va a lejos! Señores, parece mucho... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!